Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor, como al Señor. Jueves de la cuarta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su semblante. Y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió, no le creen. Estudí en las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el comentario de Jesús después del milagro de la piscina y de la reacción de sus enemigos. Les echa en cara que no quieren ver lo evidente, porque hay testimonios muy válidos a su favor. El bautista, que le presentó como el que había de venir, las obras que hace el mismo Jesús, y que no pueden tener otra explicación, sino que es el enviado de Dios. Y también las escrituras, y en concreto a Moisés, que había anunciado la venida de un profeta de Dios. Pero ya se ve en todo el episodio que los judíos no están dispuestos a aceptar este testimonio. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice Jesús, y no me recibieron. Los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Si Moisés acusaba a su pueblo, ahora podría hacerlo con los que no creen en Jesús. Les acusaría claramente. Si el ejemplo de Moisés es impresionante, lo que es más el de Jesús en su camino a la Pascua. A pesar de la oposición de las personas que acabarán llevándolo a la muerte, él será el nuevo Moisés, que se sacrifica hasta el final por la humanidad. Esperamos que nosotros seamos de los que sí han acogido a Jesús y han sabido interpretar justamente sus obras. Por eso creemos en Él y la seguimos en nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades. De nuevo Jesús toca el punto álgido de la gente religiosa. No basta conocer, hay que vivir, no basta la fe, hay que actuar. Siempre que se lee las Sagradas Escrituras, debemos buscar en ellas el mensaje que Dios tiene para nosotros en el aquí y en el ahora. Los fariseos habían leído la Escritura, pero no fueron capaces de reconocer a Jesús. No lo reconocieron ni por sus palabras, ni por sus obras, ni por el testimonio que Juan dio de Él. No lo reconocieron en el aquí y ahora. Al leer el texto sagrado, debemos pensar que Dios nos habla para el momento preciso que estamos viviendo. Que la gente que nos rodea y los acontecimientos diarios son parte de esta palabra que se hace profecía y vida en nosotros. Tener fe es creer que la palabra leída con atención y devoción es viva y actual. Que me interpela bajo las condiciones particulares en las que vivo cada día. Al leer las Escrituras, debemos tener la actitud de Jesús cuando en la sinagoga, después de leer el texto sagrado, dijo Hoy se ha realizado esta palabra que acaban de oír. Solo inténtalo, verás que es verdad. En esta cuaresma, revivamos nuestra fe en Él y profundicemos en su seguimiento, imitándole en su entrega total por el pueblo. El Evangelio de Juan resume al final su propósito. Estas señales, dice, han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Se trata de aceptar a Cristo para tener parte en Él en la vida. Por eso sentimos la urgencia de la evangelización de nuestros hermanos y de todo el mundo. Por eso renovamos este compromiso y hacemos lo posible para que todos se enteren de que la salvación está en Jesús, que Dios envió hace dos mil años en nuestra historia. Y le acepten en sus vidas. Que el Señor los bendiga. En presencia del Señor Caminaré En presencia del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirle sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones